Oración Queridos hermanos de Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la oración. Vamos a recordar hermanos que la oración es nuestra línea directa con Dios, orar es hablar con Dios, el poder comunicarnos con esa fuente creadora del universo quien nos ha dado la vida y nos ha permitido esta comunicación con Él. Y solo basta tener la voluntad de querer hablar con el Señor, con nuestro ser espiritual. Es muy importante que desde ya demos gracias por los favores que vamos a recibir. Dice nuestro Señor que la gratitud sea tu ofrenda. Y nuestro Señor hoy sigue haciendo milagros. Dios es el mismo Jesús que levantó a Lázaro, que sanó al leproso y que levantó a muchos muertos más. Aquel que hizo grandes maravillas en medio de los hombres y que hoy, aunque no podamos verle, sigue en medio de nosotros y según su promesa, está aquí a nuestro lado en la oración. Vamos a darle gracias desde ahora y a pedir con fe, como nos invita el Señor, con esa fe que basta para alcanzar los favores del cielo, porque para nuestro Padre no hay imposibles y todo es posible para quien tiene fe. Vamos, juntos, confiando en la promesa del Señor de que nos ayudaría en medio de nuestro cansancio y de nuestra angustia. Señor, aquí estoy postrado ante ti, confiando, Señor, en tu palabra y en tu poder, porque creo que eres el Hijo de Dios, porque nuestro Señor Jesús vino en tu nombre, Padre Santo, para revelarnos tu voluntad, y en el nombre de Jesús, aquí estamos postrado ante ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señor, creo que eres mi Dios, creador del cielo y de la tierra, te ruego, haz un milagro en mi vida, porque sé que tienes todo el poder para hacerlo. Señor, te pido con fe, y confiando en tu promesa de socorrernos, justo en esos momentos difíciles, en esos momentos en que la angustia, el miedo, la necesidad nos agobia. Quiero dejar, Señor, en tus manos todo cuanto me agobia, mi necesidad, mi sed de ti. Este favor y este milagro que pido, Señor, Padre bueno, en el nombre de Jesús, que tú bien conoces. Señor, yo tengo la certeza de que tú obras milagros, de que los hiciste, y de que hoy, después de dos mil años, sigues haciéndolos, y hoy espero el mío, porque confío en tu palabra, y creo que fueron muchos los que hiciste y sigues haciendo. En este instante, siento tu presencia, Jesús, estás aquí en medio de nosotros, porque postrados estamos en oración ante nuestro Padre en tu nombre. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque te haces presente. Amado Jesús, clamo de tu misericordia, en tu nombre, Jesús, entrego este ruego, este clamor, esta necesidad a mi Padre, a nuestro Padre, porque sé que en tu nombre no será despreciada. Desde ahora, mi amado Jesús, te doy gracias por tu incondicional amor, te doy gracias por tu incondicional manera de amar. bendito tu nombre, santo, porque tú me provees, Señor, en tu infinita bondada, provees misericordia infinita. Y en tu amadísimo corazón se materializa el milagro que te estoy pidiendo. Tengo certeza que tu amor me inflama el cuerpo y el alma, y tu paz me colma, Señor, de gozo mi vida. Me da fuerzas para levantarme y seguir. Yo, Señor, soy obra tuya, y como tu criatura, sé que escuchas mis necesidades, porque eres ese Padre amoroso y bueno, que no desprecia un corazón arrepentido, que no desprecia una oración hecha con fe. Yo quiero, mi amado Dios, entregarte mis sueños y mis anhelos. Aquí los pongo en tus manos, y dormiré confiando en tu poder, porque tú no conoces de imposibles, pues, oh Dios, eres Dios, mi Señor, el Todopoderoso, y para ti todo es posible, y todo es posible para quien tiene fe. Y yo creo en ti, Señor, y en fe. Tengo la certeza de recibir lo que espera, porque tú, Señor, eres bueno. Confío, amado Padre, que mi petición ha llegado ante tu santo trono, y con amor y gran alegría, sé que la recibes. Yo te doy gracias desde este momento. Elevo mis manos al cielo, Señor, para decirte que te amo, y para darte gracias, porque sé que me amas de una manera que ahora no puedo comprender, y eso llena mi vida de esperanzas, de paz, de alegría. Padre bendito y eterno, siento que grandes maravillas están ocurriendo en mi vida, y sé que por tu amor los milagros comienzan a manifestarse, Señor, de esa manera en que tú nos sabes sorprender. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te adoro, yo te doy gracias, amadísimo Padre, y te doy gracias a ti, Jesús, que por amor aceptaste la cruz, y por nuestra conversión, y por nuestra salvación, obraste maravillas cuando caminaste en medio de nosotros, y hoy sé que estás haciendo grandes maravillas en mi favor. Postrado ante ti, Padre bendito, confío que el favor que te pido es para gloria tuya, y para favor nuestro, y como siento que ya ocurrió, te doy gracias. Te alabo, mi Señor, y postrado ante tu divina presencia, te alabo, te bendigo, te adoro, te doy gracias y proclamo tu grandeza de Dios y Señor, gloria y alabanzas a tu nombre, amadísimo Dios. Gracias te doy porque sólo tú eres bueno, porque tu fidelidad es insondable, porque tu misericordia desborda, porque tu amor, Señor, inunda nuestra vida, porque tu amor, Señor, colma de paz nuestros corazones, yo te doy gracias. Hoy, mi vida desborda de amor y de paz, mi Señor, porque tú estás aquí presente en este momento, yo te alabo, yo te bendigo, Señor, aquí abro mi corazón para que grandes maravillas ocurran en él. Abro, Señor, mis ojos y compasivamente los elevo a ti, bendito Dios. Postro rodillas y proclamo tu grandeza. Tu fidelidad dura para siempre, Señor, gracias que me escuchas, gracias, Señor, gracias, porque sé que aquí ahora estás plenando mi vida, apaciguando mis miedos y mis angustias, porque te has llevado a mi dolor, porque tu gracia y tu favor ahora me acompañan. Yo ruego, Señor, que me guíes y que me bendigas hoy y siempre, a ti, mi Dios, mi Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, gracias, mi buen Dios, gracias, amadísimo Cristo, gracias, Padre Redentor, aleluya, gloria a Dios. Hermanos, vamos a compartir esta oración con nuestros familiares, con nuestros amigos, que también hoy puedan estar necesitando de un favor, de un gran milagro. Es Jesús y nos ama a todos y para todos. Seamos portadores de la buena nueva, de la verdad, de un Dios que nos ama, de un Dios que perdona nuestras miserias y que no desprecia un corazón arrepentido que clama con fe el favor de Dios. Desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, queremos hablarte de Dios, queremos que confiemos en Dios, queremos llevar la palabra del Señor que transforma, que es capaz de hacer grandes maravillas en nosotros. y suscríbete a nuestro canal, seamos una familia en fe, seamos una familia que juntos trabajemos arduamente para que a pesar de la adversidad, a pesar del pecado, a pesar de la maldad y las acechanzas del diablo y de sus demonios, no nos apartemos de la mano de Dios, de ese camino estrecho que nos lleva al cielo, porque Dios, cuando le pedimos, nos escucha y nos concede. Es Dios, un Padre amoroso, que nos espera un día allá en la gloria eterna, el último de nuestros días aquí en la tierra, nos encontraremos con Él. Hermanos, que la gracia y el amor de Dios nos acompañe siempre y que cuando lleguemos al cielo, el Señor nos reciba de brazos abiertos. Amén. Amén.